El dorsal, la espalda. Para trabajar la espalda necesitamos algún elemento de tracción. La barra, una goma, un TRX, la polea, un poste, una parola, un compañero. Vamos a ver alguna opción, porque sin elemento de tracción es muy complicado, sin carga es complicado, ¿vale? Bien. Subimos, tiramos, llevamos el cuerpo. Vamos a usar una mano. Necesitamos la intensidad. Cambiando la garra también. Si la barra fuese horizontal, por ejemplo, la piedra de la garra. La piedra de la garra. Y como las barras son verticales, nos vamos a cambiar. Ahora tenemos este elemento, fantástico, de TRX. Un elemento relativamente barato. Puede trabajar todo el cuerpo con él. Lo vamos a utilizar solamente para treosal. Vamos con los ejercicios sencillos al principio. Entonces los voy a hacer yo, ¿vale? Después ya los complejos los hará Fer. ¿Vale? 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 Bueno, con buena plancha, igual que una plancha. Queremos más intensidad, pues... Cuanto más adelantamos los pies, más intensidad. Ya está bien. mira con los desmanos hacia abajo si quiero más intensidad puedo levantar una pierna y recolocar, si no si hay equilibrio, tienes que jugar en core me voy, hacedlo más despacio levantando la pierna y ahí ¿verdad? mira puedo jugar más adelante, más atrás más abajo más arriba vale aguantar y luego volvemos vale multitud de opciones apertura posterior vale, trabajamos la cara posterior del hombro y por supuesto el dorsal alto las opciones, variaciones de trabajo, las mismas que para el revés vale igual desde abajo también podría bueno esta es más compleja, más compleja esto no voy a poder hacer pero si se nota mucho más que al final pues al bajar dentro de la veda hay mucha más intensidad de arriba de arriba de arriba esta bien se trabaja mucho el hombro super ah, de ahí este es potente cuanto más peses también más intensidad muy bien y a una mano vamos hacia atrás ponemos el suelo giramos el cuerpo subimos estamos llevando la mano lo más alta posible presionando el brazo atrás y arriba y le metemos potencia con salto es para profesionales ahí está bien hecho con salto sobre todo gusta porque tienes la sensación del equilibrio como tu cuerpo vuelve a recuperar esa posición de verticalidad lo voy a hacer sin salto que me siento más seguro variantes del remo podría ser cambiando la posición de las manos un remo alto solamente cambiando la posición de las manos para que veáis que hay un montón de opciones aquí atrás y aquí atrás un montón de variantes ¿de acuerdo? TRX es un elemento fantástico para trabajar todo el cuerpo con autocarga muy poco lesivo muy fácil de utilizar con pequeños tutoriales como este por ejemplo seguimos